este fin de semana también corre una nueva fecha de la indicar series en el circuito de toronto allí en canadá para un fin de semana que se presenta con buenas expectativas teniendo en cuenta lo que había sido el antecedente de agustín canapino en este mismo escenario martín claro porque el año pasado aquí terminó en el puesto 12 y este año busca tratar de por lo menos acercarse a eso porque no viene teniendo un buen año agustín canapino que sí comenzó bien y que después yo creo que después de la indicamiento comenzó a caer un poco el piloto argentino bueno vamos a ver si este fin de semana logra recuperarse en el primer entrenamiento colton hertha fue el más rápido seguido por palo y rosenbeek canapino quedó en el puesto 17